Pepe, bendirse. Venga, Mandela, vente para acá. Domingo, ven para acá, que hay que hacer los paquetes estos ya, que ya es tarde, venga. Tenemos que preparar en cada bolsita, como se ve, y unos calcetines tienen que ir en todas. En todas van un paquete de calcetines. Un paquete de calcetines van en cada bolsa. Le vamos a poner unos guantecitos. Ahí vamos a poner unas bragas, ¿eh? Para el frío. Vamos a poner también un pasatiempo, algún pasatiempo. Un gorrito, ¿no? Un gorrito, también tenemos gorrito, ¿vale? Un gorrito, un gorrito, ¿eh? Ya, toma. Este ya está. Ya después le meteremos, a todos los paquetes le meteremos un paquete de caramelo y el calendario del año, que es una de las cosas que, como sabéis, ellos más quieren. ¿Vale? Tranquilo. Desde hace seis años, promoví el llevar un regalo a cada preso desde la pastoral penitenciaria, a las tres prisiones que hay en la diócesis de Jerez. Unos 2.000 a 2.500 regalos. La historia está en que ningún preso se quedara sin un regalo. Nos enganchó muchísimo. El primer año te cuento dos experiencias. Nada más. Una, un hombre con más de 50 años, que al entregarle, no sé si eran unos calcetines, unos guantes, salió llorando. Le dije que por qué lloraba y me dijo que era la primera vez en su vida que alguien se acordaba de él y le hacía un regalo. Y la otra experiencia es que en el módulo donde están los, bueno, los terroristas, pues a uno que no querían que le diera nada, cuando le dio el regalo me bendijo y nos bendijo en nombre de Dios. Un islamista. Había un día a la semana en el cual venían gente de la pastoral. Pues la verdad que el día te sacia un poco más ameno, son personas que saben escucharte, personas que te apoyan, te hacen sentir dentro de lo malo un poquito de luz, un poquito de alegría, porque también es lo que también te aportan, alegría, ayuda sobre todo emocionalmente. Y la verdad que hablando desde mi experiencia, para mí fue muchísimo el apoyo, sobre todo que estas personas compartían sin recibir absolutamente nada a cambio. Yo llevo ya varios años asistiendo a la friolera, quizá de 14, 16 años, y lo que observo a lo largo de todos estos años, que las mujeres cuando llegan, el deterioro con el que llegan es muchísimo mayor que los hombres. Y creo que tiene que ver con que a las mujeres en la sociedad se nos perdona mucho menos. Entonces, en cuanto empezamos a beber o nos drogamos, cualquier cosa de estas, pues ya empezan a tacharnos de mala mujer, de mala madre, y la autoestima, todo, o sea, todo, influye en que se llega mucho más difícil y, por lo tanto, pues la recuperación de ellas también es mucho más difícil. Llevo desde el año 94 en la pastoral penitenciaria y me encargo de la parte de secretaría, de un poco de organizar y de componer un poco el tema del voluntariado. Ahora mismo somos unos 50, 55 voluntarios los que los componemos, dentro que entramos en prisión, y aparte, pues 11 personas más o menos, que hablamos, que llegamos y trabajamos en la calle. Aparte de la actividad propia que tenemos ahora en Navidad, tenemos durante todo el año el ropero, ¿vale?, que funciona durante todo el año y se lleva ropa toda la semana a personal prácticamente indigente, o sea, de 10 a 12 paquetes de ropa entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que piden? Este es el que pedía tanto. A ver qué dice más. Léelo. Vamos a ver. Él pide un chaquetón. ¿El chaquetón lo ha cogido? No, sí, está ahí, está ahí. No, está allí, está allí. ¿Está allí? Sí. ¿De la M? El chaquetón, camisetas. ¿Y lleva también aquí? Sudadera. Sudadera está aquí. ¿Y lleva la sudadera está aquí también? ¿Qué más? Eh, calcetines. Este es el chaquetón y la sudadera, las dos cosas. Calcetines y calcuncillos. Comenzamos llevando polvorones. Cuando la prisión empezó a dar polvorones, nosotros cambiamos nuestro chip y dijimos, no, no, algo distinto, algo más relacionado con lo que son estas fiestas de encuentro, de regalo y de cariño. Y por eso surgió esta idea. No es tanto el regalo como el concienciar a la gente de que el preso es un hermano mío que está en presión. La campaña sirve para concienciar. A la vez se recoge el regalo. Pero el hecho de que incluso en un colegio los niños recojan para presos ya es romper la barrera que la sociedad pone, de que no se hablen de las cárceles como tema tabú. Puerto 3 Radio, tu radio amiga. En Puerto 3 Radio abrazamos nuestro planeta todas las semanas. Comienza aquí tu medio entero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a tu medio entero. Hoy en nuestro programa conoceremos la historia de Felipe Marín, un ingeniero... Soy voluntario de pastoral penitenciaria. Pertenezco al taller de radio que lo llevamos junto con otros cuatro compañeros, en total somos cinco voluntarios y ocho internos en prisión de Puerto 3. Nuestro objetivo en el taller de radio es humanizar e integrar a los internos. Llevamos diez años trabajando con los internos en Puerto 3, en este taller de radio. Hemos obtenido durante estos diez años cinco premios, de los cuales el último ha sido este año. Estos son dos cerros. Estos tres. Estos tres. No vale, gracias. No vale, gracias. Nada, vi, no vale. Yo estuve un entero en Puerto 3, desde el año 2011 hasta 2014. Más o menos tres años, dos meses en prisión. Pastoral penitenciaria me ha ayudado mucho. Hasta le he puesto lo que tengo ahora. Ese es mi trabajo. Ellos me ayudan. Me ayudan hasta ahora. Me ayudan. Donde yo vivo en mi casa hasta ahora, ellos pagando mi aquile. Nada más yo pago luz y agua y comunidad. Vale, aquile pago el pastoral penitenciaria. Me gusta seguir con ellos, porque es un camino que es camino recto. Un camino de verdad, un camino para ayudar uno a otro. Para nosotros, los que estén en la cárcel, no quita un ápice, no quita un ápice de su dignidad y el respeto que se merecen. Los Reyes es un regalo distinto. Es el gorro, es el gorrito, es la braga. Y es el regalo, es el hecho del regalo. Es el hecho del cariño y de la ternura. Porque el compartir algo con ellos, que se sienten excluidos por todas partes, que vean que hay personas que piensan en ellos, es el mejor regalo que les podemos hacer. Venga, hámonos, vamos a meter una de estos, un guante, un gorrito. Hay que pedir pasatiempos y hay que poner más guantes, hay que poner otro pasatiempos. Mira este qué bonito es.